Bienvenidos a la previsión del tiempo en el español, este viernes sigue las lluvias en el norte por ese frente atlántico que ha entrado por el noroeste peninsular. En el sur del país, en el tercio oriental y el litoral mediterráneo, cielos nubosos con predominio de las nubes altas, en el resto cielos cubiertos sin descartar precipitaciones débiles, mínimas en ascenso y máximas estables. Este peninsular cielo despejado por la mañana con nubosidad de evolución y chubascos en el interior de Castellón a mediodía, temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Noreste del país, en el Pirineo cielo nuboso con probabilidad de chubascos aislados y dispersos, en el resto intervalos nubosos, temperaturas en ligero ascenso y viento variable flojo. Centro del país, cielos nubosos durante la mañana con probables lluvias débiles y chubascos, se despeja a mediodía y tendiendo a poco nuboso por la tarde, temperaturas en ligero ascenso. Norte del país, nuboso con probables lluvias y chubascos ocasionales, temperaturas en descenso, menos acusado ante las mínimas y viento flojo variable. Archipiélago balear, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, temperaturas en ligero ascenso y vientos flojos. En Ceuta y Melilla, cielos nubosos, no se descarta alguna lluvia débil, las temperaturas más o menos estables. Y en Canarias, en la cara norte de las islas, sigue los cielos nubosos, disminuyendo intervalos nubosos en horas centrales, llovizna y temperaturas máximas en ligero ascenso. Hasta aquí, la previsión del tiempo en el español.